Mientras, vamos a ir precalentando una olla lo suficientemente grande donde quepa nuestro asopado. Por otra parte, vamos a ir picando nuestro chile morrón dulce. Los camarones únicamente los vamos a condimentar ligeramente con sal, pimienta y un toque de nuestro sofrito que acabamos de elaborar. Por otra parte, ya tenemos aquí también un par de dientes de ajo. Me voy a llevar los camarones también para irlos condimentando y así vamos avanzando con nuestra receta. Entonces, veamos. Vamos a ir picando chile rojo, ajo. El sofrito lo tenemos acá. Muy bien. Y vamos a verter en este instante sobre la olla. Recuerden que también nuestro sofrito ya lleva una ligera base también de aceite, por lo que no tenemos que volver a agregar más. Entonces, vean. Aquí únicamente los camarones. Le vamos a agregar el toquecito de sofrito que les había mencionado. Esto para que también ellos obtengan sabor. El resto lo agregamos a la olla. Voy a agregar un poco de agua. Y a medida veamos que va generando el hervor, aquí vamos a ir agregando tanto el chile, el ajo y también el arroz. Vean. Porque la textura tiene que ser. No tiene que ser ni demasiado sólida o seca o para pensar que es un arroz normal, pero tampoco tiene que quedar demasiado líquido como para que se piense que es una sopa. Entonces, es un punto intermedio bien interesante el que nosotros tenemos que encontrar. ¡Suscríbete al canal!